hola amigos de youtube hoy yo les voy a enseñar como descargar una música de internet con un link llamado aresonline.com lo primero que vamos a hacer es entrarnos a nuestro servidor auxilio fipox en este caso les recomiendo este es el mejor que hay lo pueden descargar del google y es muy fácil de usar bueno ahorita les voy a dar un link que es www.aresonline.org después de eso les va a aparecer como una pantalla parecida a esta esta de aquí lo que tienen que hacer aquí es poner el nombre de la canción o el grupo que quieren descargar yo voy a poner la bestia y la bestia le pongo bien y ponen buscar ahí empiezo a buscar la canción listo cuando ya se haya encontrado en la lista ahí ustedes deben ver ahí está la canción al lado está escuchar y descargar le dan un clic en descargar luego les aparecerá esta página y un cuadro más donde deben aplastar aceptar y luego les aparecerá este cuadro de aquí cuando toda esta barra de aquí se llene este de esa barra de aquí es porque ya se haya descargado la canción depende de la canción si es muy larga tardará unos 2 minutos si es corta unos segundos más o menos así entonces lo único que tenemos que hacer es esperar a que se descargue esta canción es muy buena la canción yo les recomiendo este porta es un tipo raro así es genial la canción o sea tiene su toque yo les recomiendo y y y y y y y y como ya se haya grabado aparecerá aquí la canción como pueden estar escuchando hoy esta es la canción ya está descargada ahora ahí la ponen le voy a dejar un rato para que escuchen un poco más de la canción bueno después le tienen que dar clic derecho al archivo de la canción y poner en abrir carpeta contenedor les va a salir donde está la canción ahí y aparece marcada aquí que es esta de aquí ya ya está descargada la canción solo le tienen que dar un doble clic ahí y aparecerá acá la canción como la pueden estar escuchando ahí bueno amigos de youtube espero que les haya servido este video es para que puedan ya saben cómo descargarlo es corto pero es muy sirve mucho y hay que subir yo más videos de esto para que ustedes puedan observar bueno me despido ya espero que les vaya bien y gracias mi foto gracias 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 gracias